Soy de un viejo bosque de oro madera que los sacheros fueron a extinguir de una taberna rústica local que daba de beber al porvenir de un viejo manancial medicinal que ayudaba a la sangre revivir del surco de la era original y soy de la aventura de existir Guaquirito soy Guaquirito soy de donde tuve un perro en amistad de donde me ensayé como ciclón Yo soy de la viajada en Curricán de la pedrada blanca en el portón Yo soy del tomejín sin el final y soy de la carreta del carbón Soy de hasta donde pueda imaginar y en otro poco soy de la ilusión Guaquirito soy Guaquirito soy Guaquirito soy Guaquirito soy Guaquirito soy Guaquirito soy Guaquirito soy